El pueblo nuevo guerrero, de allá traigo este corrido Ese pueblito bonito, donde nace un gran amigo José Salgado se llama, y a él le sobraban amigos Voy a relatar su vida, yo se los cuento a mi modo Hacía reír mucho la gente, se pasaba de chistoso Él inventaba los chistes, un comito queda corto De Botas y de Tejana, siempre andaba bien vestido Tenía su grupo norteño, en los Estados Unidos Interpretaba canciones, y muy bonitos corridos También le sobraba la suerte, a las mujeres hermosas Era una vino barrera, no se hablaba de otras cosas Mi respeto a sus hermanos, a sus hijos y a su esposa Ya les canta este corrido, ojalá y sea de su agrado Disculpa, les pido a todos, que Dios le haya perdonado Te recordaremos siempre, amigo José Salgado